Hola chicos, bienvenidos a un video mas de Ana a la mexicanisima Espero que se cuenten muy pero muy bien como dicen que les va Vamos a tener el dia de hoy un raspadito de mango Que les va a encantar a chicos y a grandes nos va a fascinar Espero que les guste, vamonos rapidisimo con los ingredientes Para nuestros ingredientes vamos a mezcar un mango, ya lo tengo partido y pelado Ese es de este que estoy utilizando, mango petacón Tengo hielos y tengo un néctar de mango, este es de medio litro pero no voy a utilizar todo Así que vamonos con la preparación Va a ser muy sencillo, vamos a poner en el vaso de la licuadora el mango Vamos a poner el hielo y le vamos a poner el jugo de mango Le voy a agregar un poco del jugo de mango y a licuar Ya que tenemos nuestro raspado, en un plato voy a poner chile piquín O puedes poner también cajín y en este tengo chamoy Lo único que voy a hacer, voy a utilizar dos copas distintas Voy a pasar por el chamoy Luego voy a pasar por el chile piquín Y así nos van a quedar las copas Así nos quedan, las escarchamos Retiramos Esta va a ser para los niños Y vamos a servir nuestro raspado Vean nada más que delicia Y para los adultos voy a utilizar ron blanco Voy a poner nuestro raspado Le voy a agregar ron la cantidad que desees Le voy a poner un chorrito nada más Voy a agitar Y voy a agregarle otro poquito de nuestro raspado Y lo vamos a adornar con unas hojitas de hierbabuena O si tienes de menta, pues menta Y así lo tenemos Este es para niños y este es para adultos Vamos a probar Ahora sí, que, 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 que Pues vamos a probarla de para adultos De, para empezar Vamos a probar Se me está haciendo agua la boca Para aquellos que nos gustan los toctelitos Esto va a estar delicioso No, no, no Se me cayó la hierbabuena No, hombre Mmm ¿Me falta? ¿La playa? Mmm No, hombre Y alguien que me esté sirviendo Mmm Esto está De rechupete Delicioso Exquisito Lo vamos a probar Ahora El de los niños Mmm Sé que les va a gustar Demasiado Está delicioso Está bien, bien rico Mmm Vale la pena Y está de 10 No se les olvide Darle dedito arriba Suscribirse Y este raspadito Está delicioso Así que Vámonos Hasta la próxima Y en el próximo video De Ana A la mexicanísima Les dejo todos los siguientes En la cajita de información Abur Abur Gracias.